Chicos, ¿cómo están? Bienvenidas a la clase de lectores del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema número 2, la materia. Cuando vamos a hablar nosotros de la materia, hemos escuchado siempre esta definición en la cual nos dicen que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, la materia, al ocupar un lugar en el espacio, esta va a presentar una masa, un volumen, que es característico de toda la materia. Ahora, de acuerdo a las características de la materia, vamos a tener que la materia, hay una ley muy importante que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Ya que la materia está en constante transformación en nuestro universo. Ahora, de acuerdo a las leyes de Isaac Newton, nos va a decir que la materia la vamos a encontrar en dos tipos, en la llamada materia condensada y la materia dispersa. Pero antes de ingresar a ella, vamos a poner la definición de materia. Entonces, la materia, vamos a decir que es todo aquello, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? que habíamos dicho presentando, 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 presentando una masa y un volumen. Muy bien. Entonces, ahora, de acuerdo a Isaac Newton, nosotros vamos a aprender que la materia puede ser dispersa o condensada. Cuando hablamos de la materia condensada, va a ser aquella materia, chicos, en la cual presenta las características que nos dice la materia, que presenta una masa y un volumen. Por ejemplo, todos los objetos que nosotros podemos ver, la tierra, el sol, una carpeta, un lápiz, todo, se le va a llamar materia condensada porque presenta esa característica de masa y volumen. Y la materia dispersa no presenta ni masa ni volumen, solamente ella presenta energía. Por ejemplo, ¿a quiénes vamos a tener? A los rayos del sol, que nos produce calor. Vamos a tener a las ondas sonoras, a las vibraciones del sonido. Entonces, todas ellas van a ser consideradas como materia dispersa. Ahí está, ¿no? La materia dispersa es aquella que solo presenta energía, como la luz, las ondas del sonido, etc. Ahora, vamos a ver que la materia, de acuerdo a esas características que presentan, van a dividirse en propiedades. Y estas van a ser dos. Van a ser las propiedades generales o también llamadas extensivas. Y las propiedades específicas y también o llamadas intensivas. Van a ser dos propiedades. El día de hoy vamos a ver una de ellas que son las propiedades generales o también llamadas extensivas. Ahora, ¿por qué se le dice propiedades generales o extensivas? Como su propio nombre lo dice, generales. Es decir, que va a ser para toda la materia, ¿sí? Todas las materias presentan estas propiedades, que son generales o también llamadas extensivas. Un ejemplo de propiedades generales o extensivas tenemos la masa. Toda materia tiene masa. Y la masa puede ser medida. Por lo tanto, es una magnitud física. Y esta se puede medir utilizando, ¿quién? Utilizando la balanza. Y nosotros podemos utilizar la balanza como una unidad de medida, que son los kilogramos. De ahí podemos utilizar los múltiplos, ¿no? Que podrían hacer los gramos, los miligramos. O múltiplos, que podrían hacer las toneladas, ¿no? Entonces, todos ellos nos van a servir para poder medir la masa. Ahora vamos a tener otras propiedades que vamos a ir conociendo a continuación, ¿sí? Entonces, tenemos por acá lo que son las propiedades. Ahí está. Propiedades generales o extensivas. Propiedades generales o extensivas. Y ahí les he hablado de la primera propiedad que es la masa. Cuando hablamos de la masa, es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Vamos a colocar acá. Entonces, masa es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Punto. Ahí está. Y nosotros habíamos visto que para poder medir la cantidad de materia que poseen estos cuerpos, que es la masa, vamos a utilizar este instrumento, que es una balanza. En la cual la unidad de medida que vamos a utilizar van a ser los kilogramos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a coger a la tienda, voy a comprar arroz, voy a comprar papas, meroturas, etcétera. Pido en esa unidad de masa, que son los kilogramos. Y esos son múltiplos, ¿no? Señora, me da un kilo de arroz, me da 50 gramos de queso, etcétera. Entonces, esa es la cantidad de materia que tiene todo cuerpo. Disculpe, que tiene cantidad de materia, ¿qué viene a ser? Viene a ser la masa, ¿sí? Entonces, la masa es la cantidad de materia que tiene todo cuerpo. Ahora, cuando hablamos de quién, del volumen. Cuando vamos a hablar del volumen, nos vamos a referir, chicos, al espacio que va a ocupar este cuerpo, ¿sí? Entonces, ahora, podrán decir, cuando un cuerpo tiene mayor volumen, tendrá mayor masa, no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, yo puedo decir un kilo de un metal, de plomo, y puedo tener un kilo de espumas de ese relleno para las almohadas. Entonces, yo me voy a dar cuenta que un kilo de plomo puede ser del tamaño, ¿ya? Del tamaño de la palma del mano. Pero un kilo de espumas para rellenar una almohada puede ser un volumen más grande, ¿ya? Entonces, no dejarnos engañar con la masa, ¿ya? La masa es muy diferente al volumen. Entonces, vamos a poner acá, volumen. Entonces, donde dice volumen, es el espacio ocupado por un cuerpo. Vamos a poner ahí. Es el espacio ocupado por un cuerpo. Punto. Ahí está, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que este bloque, ¿no? Puede ser también cualquier tipo de materia, va a ocupar un lugar en el espacio, ¿no? El espacio ocupado por un cuerpo. Luego tenemos la siguiente propiedad, la impenetrabilidad. Cuando hablamos de esta propiedad, chicos, de la impenetrabilidad, es propiedad por la cual los cuerpos, ¿ya? No pueden ocupar un mismo espacio, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, para que un cuerpo pueda ocupar un espacio al mismo tiempo, ¿qué tiene que hacer con el otro cuerpo? Desplazarlo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Miren, nosotros tenemos acá un ejemplo, antes de poner la definición, tenemos un ejemplo de un vaso que está lleno de agua. Y tengo por acá una ropa. Miren, yo voy a tener dos cuerpos, el vaso con agua y una roca. Entonces, ahora, el agua está ocupando el espacio del vaso. Pero yo al introducir la roca, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, como estos dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, la roca va a desplazar al agua, como vamos a observar acá. Al introducirse la roca, ¿qué es lo que hace? Desplaza al agua, el agua va a caer, el agua cae, y de esa manera la roca puede ocupar un lugar en este espacio. Entonces, claramente vamos a observar que dos cuerpos no pueden ocupar un espacio al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a poner ahí dos cuerpos, dos cuerpos no pueden ocupar, ¿ya? No, dos cuerpos no pueden ocupar un espacio, o un mismo espacio, un mismo espacio, al mismo tiempo. Pum, no, ahí está. Entonces, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Característica de las propiedades generales o extensivas, ¿no? Luego tenemos por acá la otra propiedad, la propiedad de la gravedad. Chicos, cuando vamos a hablar de la gravedad, la gravedad es una fuerza, ¿ya? Que esta fuerza puede ser medida, por lo tanto va a estar acompañado de un número y de una unidad, ¿no? La fuerza de gravedad es de 9,8, ¿sí? De 9,8 G, que es la gravedad, que es la fuerza que va a traer todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Qué pasaría si no hubiera gravedad? Nosotros estaríamos volando, ¿no? En el aire. Entonces, la gravedad nos permite eso, chicos, ¿ya? Estar sobre la Tierra. Entonces, vamos a poner ahí la definición de gravedad. Cuando hablamos de la gravedad, siempre hablamos de una fuerza, ¿no? Entonces, vamos a poner, es la atracción que ejerce la Tierra, como estamos viendo ahí, que es la atracción que ejerce la Tierra, ¿sobre quién, chicos? A ver, ¿quién estamos viendo acá? Es la atracción que ejerce la Tierra, ¿sobre quién? Sobre los cuerpos, es decir, sobre toda la materia, sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener que la gravedad es una fuerza, es llamada la fuerza de atracción, que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Ahora, por acá, vamos a ver las siguientes propiedades, ¿ya? Ahora, la propiedad, ¿sí? A ver, un momento, voy a ponerme para acá, para mover la cámara, así, si se ve. Ya vamos a ver la propiedad de la inercia. Entonces, nosotros estamos observando acá en el ejemplo, vamos a ver, que un niño está viendo como una bicicleta y ha tenido que frenar bruscamente para no golpear a este perrito. ¿Llegó a frenar la bicicleta? Sí. Pero, ¿y él salió despedido? ¿Qué es lo que sucedió? Cuando hablamos de la inercia, chicos, es una propiedad por la cual todos los cuerpos se van a resistir al movimiento. Es decir, si yo estoy en movimiento, me resisto a detenerme. O si estoy en reposo, es decir, no me muevo, me resisto a el movimiento. Un claro ejemplo es cuando ustedes alguna vez han ido en el microbus, ¿no? En el auto, han estado en el microbus, en eso, y repentinamente el chofer frena. ¿Qué sucede? Todos nos vamos hacia adelante. ¿Eso es por qué? Porque cuando vamos en movimiento, nuestro cuerpo va en movimiento junto con el automóvil, ¿no? Con el bus. Pues, al frenar el bus, mi cuerpo sigue en movimiento, por eso es que yo me voy hacia adelante. Se resiste mi cuerpo a detenerse y eso es que hace el movimiento que haga hacia adelante, ¿no? Entonces, esa es la propiedad extensiva de la inercia. Entonces, vamos a poner ahí inercia, ¿ya? Es la resistencia, o vamos a poner todo cuerpo, ¿ya? Todo cuerpo se va a qué? Habíamos dicho que todo cuerpo se resiste a cambiar, ¿ya? Se resiste a cambiar, cambiar su estado de reposo, cambiar su estado de reposo, es decir, que no tiene movimiento, sin movimiento, sin movimiento, sin movimiento, su estado de reposo. Todo cuerpo se resiste a cambiar su estado de reposo, o de movimiento. Punto. Y por último tenemos la propiedad de la divisibilidad. Cuando hablamos de la divisibilidad, como su propio nombre lo dice, divisible, dividir. La materia se puede dividir, ¿ya?, mediante diversos procesos, ¿ya?, que pueden ser los principales, que son los procesos físicos, que es un proceso mecánico, y por los procesos químicos, en la cual la materia se va a dividir hasta obtener la parte más pequeña, por ahora que debemos conocer, ¿ya?, porque la más pequeña van a ser los cuatro, pero por ahora nosotros vamos a conocer el átomo. El átomo es la parte más pequeña de toda la materia. Toda nuestra materia está formada a partir del átomo, ¿sí? Entonces, el átomo pertenece al nivel atómico. Entonces, toda materia se puede dividir mediante diversos procesos, que los principales van a ser los físicos y los químicos. Entonces, vamos a poner ahí divisibilidad, ¿ya?, entonces, ¿a qué se refiere la divisibilidad? Vamos a poner propiedad, ¿ya?, propiedad de que tiene todo cuerpo, ¿ya?, vamos a poner todo cuerpo, todo cuerpo puede ser dividido, ¿ya?, puede ser dividido. Habíamos dicho mediante, ¿sí?, mediante, ¿sí?, mediante, mediante, ¿ya?, todo cuerpo puede ser dividido, mediante, mediante procesos, ¿ya?, mediante procesos, coma, hasta obtener la parte más pequeña, pequeña, que es el, está acá, el átomo, ¿no?, que es el átomo. Entonces, la divisibilidad es la propiedad extensiva por la cual toda materia puede dividirse, ¿sí?, empleando diversos procesos o también llamados medios, que pueden ser físicos o químicos, que son los fundamentales, como también vamos a encontrar los procesos o medios nucleares, para obtener porciones más pequeñas. Muy bien, chicos, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de química. Espero les haya gustado el tema. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.